República Dominicana va a competir en atletismo con una delegación de más de 13 atletas en entonces participar este viernes hasta el domingo en el Campeonato Iberoamericano Iberoamericano de Atletismo 2024 que se va a celebrar en la ciudad de Cuiabá en el estadio de Mato Grosso. Así que nada, apoyar y ver si hay más, ¿verdad? Más cupos en los Juegos Olímpicos en todas las disciplinas, en todas las disciplinas. Bueno, Neftali, ayer la gente cuando vio en CDN 37 y CDN Deportes de que Marileidi se salió de la cuarteta 4x400, yo le dije que yo me voy. La gente dijo, ¿y qué pasó? Se lesionó Marileidi. Está lesionada y la gente es nerviosa. ¿Y qué por lo que pasó? Mira, tuve el noticiario de nosotros del viernes en la noche de enfoque. Ya yo preveía que venía una situación porque la realidad es que lo que se vio en números, en estadísticas de las carreras del relevo del fin de semana, implicaban que no había la ayuda. No había la ayuda para Marileidi, por ejemplo, y más en este nivel y habiendo tanto en juego. Fíjense que la carrera de Alexander, lamentablemente, fue muy floja. Y yo no quiero pensar que Alexander, que esa es la realidad. Alexander lo vamos a ver pronto en Liga Diamante y vamos a verlo en individual de cómo está. Porque es que corrió 47-96 el sábado, el domingo ni siquiera corrió. Entonces, la cuarteta clasificó segundo en una carrera que pudo haber ganado. Clasificó segundo en su hit. Pero cuando tuvimos ya los cuatro hits completos, era en octavo lugar que estaba la cuarteta. Y terminó en quinto durante la final una mejoría, se podría decir. Con todo y que el tiempo fue peor. Pero como quiera terminó en quinto lugar. Porque la cuarteta tiene la calidad, pero necesita... Le faltan dos patas. Lidio Félix está lesionado. Fjordaliza Cofil no puede correr 400 metros hasta dentro de unos meses. Por reglamentos que tienen que ver con su situación del año pasado, de la producción de testosterona. Entonces, ya no puede correr 400. Por eso está corriendo en 100. Por un tema de reglamento y de un permiso que necesita de la World Athletic que todavía no tiene para correr en 400. Entonces, si tú no tienes ni a Cofil ni a Lidio, ya el equipo se va debilitando. Arriba de eso, Alessandro Gando no te hace el tiempo que tiene que hacer. Y ya entonces lo que tú estás forzando a Marileide a tener que hacer una super carrera. Ella tuvo el mejor tiempo de todo el sábado. Señores, de cuatro carreras, ocho equipos, dos mujeres por carrera. Ocho carreras, dos mujeres por carrera. Dieciséis damas esa noche, ¿verdad? Esa sí. Dos carreras, ocho, dos. No, espérate. Ocho carreras y en cada equipo dos damas. O sea, eran dieciséis por hit. Y dale a dieciséis por cuatro. A esta hora yo no puedo estar calculando tanto. Entonces, dieciséis por cuatro. Y entre todas, Marileide tuvo el mejor tiempo de todo el sábado. Pero que se tuvo que forzar demasiado. El domingo no hizo ese mismo tiempo. Hizo cuarenta y nueve y algo. Quinta posición. Entonces, el equipo técnico que encabeza Yacen Pérez toma la decisión ayer mediante una carta larga que incluye varios puntos. Pero el punto neurálgico es este. Y yo me quiero enfocar en este punto. Es que no tiene la compañía que asegure medalla, ni siquiera competitividad por la medalla en los Juegos Olímpicos. Ante ese caso, y estando estas carreras tan cercas, además de que, dependiendo de cuánto clasifiquen en esta vuelta, hay que clasificarse dos veces. Una preliminar, una semifinal, y la final en los Juegos Olímpicos. O sea, correr tres veces esta prueba. Correr tres veces su prueba. Son seis carreras para Juegos Olímpicos. Cuando Marileide es la favorita para el oro individual, y tiene que reguardar eso, tiene que cuidar eso. Bueno, esa es la única medalla que en este momento yo veo segura para la República Dominicana. Con medallas que son posibles. Yo en mi conteo tengo como posible a Alessander Ogando. Obviamente el tiempo del sábado me pone a pensar, y por eso digo que lo quiero ver en Liga Diamante, en individual, para entonces tener una idea más acabada de cómo verdaderamente está Alessander. Entonces, todo eso, en mi caso, yo le veo razón a la decisión tomada por el equipo técnico de Marileide, por Jacén Pérez. La federación, tengo la impresión de que acepta, y yo creo que hasta apoya. Lo digo porque no hubo una reacción. Yo hablé ayer con el presidente de la federación. No desarrollamos el tema. Lo llamé para que viniera hoy. Viene el martes. Viene el martes. Viene el martes. El martes hablará de eso. Gerardo, sí. Pero yo quería que viniera hoy con la cosa caliente, pero está bien. Entonces, yo totalmente de acuerdo con la decisión tomada, la entiendo, y hasta el apoyo. Ahora, una pregunta, ya para hacer la pausa. Marileide es la única atleta de República Dominicana que ha tenido dos medallas en los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Sí, en los mismos Juegos Olímpicos. Pero ella va a perder entonces la oportunidad de buscar eso. Eso no significa... Eso de nuevo. Sí, pero hay un fin más importante. Ella lo único que le falta es su medalla de oro olímpica. Y la quiere. Y además de que también un tema de resguardar el físico, de que no vaya a venir una lesión haciendo un esfuerzo extra, pues cuando te entregan la aposta a gente como Marileide, tú la entregas en el séptimo lugar y ella va para el primero. Pasó del quinto al segundo esa noche, el sábado. Entonces, mientras más atrás tú le entregues la aposta, más, o el testigo, como dicen algunos, más tú le estás exigiendo. Y ella lo va a dar. Lo que tú le exijas, ya en la duela, ese tipo de atleta no se anda midiendo. No, que mal paso. No, 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 no. Esa gente no sabe de eso. Esa gente, para hacer la cosa un poquito más al paso, tiene la competencia que ir a ese nivel. Cuando el ritmo de la competencia exigió, esa gente no se para. El atleta de ese nivel no se anda parando. Mientras más atrás tú se la des, más ella le va a poner. Entonces, ahí puede peligrar su físico, puede peligrar hasta su futuro, trabajando demasiado. Y al final del día, no hay una garantía. No hay una garantía. Y mira que a quienes más le conviene, a Marileide en esa cuarteta, es a sus compañeros. Claro. Porque hay dinerito, el atleta te va a dar 50 mil dólares por cada oro. Ahora, ahora, ese título. Ya hacemos la pausa. Marileide se retira del relevo por flojera de los varones. Es el título. Usted no fue muy fuerte con eso. ¿Eh? Eso es el título de Andrés. ¡Pausa! Ya venimos con más aquí. Yo de Andrés Tobalo. No, 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 no.